Vamos a ver, han recuperado la mega colmana, misiones del evento, completo el desafío de la sala roja, sin más, tomo la sala roja, vale, tomo la sala roja imparable, tomo la sala roja primos, vale, pero cuál es el desafío de la sala roja 1, tomar la sala roja, tomar la sala roja, tomar la sala roja y convertirse en campeón, vale, pues entiendo que es esto sin más, vale, desafíos, completa colmenes, vale, recoge paquetes, fácil, rescate terrenes, tres enemigos rápidamente, vale, este creo que lo voy a cambiar, y sale, abre cagas fuertes, dos, vale, puede ser, vale, vamos a ver si esto me mejora algo el equipo, para lo que necesites, cuenta con gas, me baja, me baja, me baja, y no hay ninguno más de 130, para que, trabajaré más para tener algo que quieras la próxima, vale, ahora las misiones, bueno, esto igualmente nada, pero no, vale, vuelve cuando quieras, o no, lo lo haría yo misma, pero ya no hago trabajo de campo, no desde lo de S.H.I.L.D. Realmente no sé para qué pillo a maestro, porque no voy a por él ahora, pero bueno... muy bien, vamos a ver, supongo que será aquí, correcto, dificultad de la normal, da igual la que ponga, porque se la va a pasar por el zorro, vale, vamos allá, comentaban por internet, no sin falta de razón, que este evento, igual que el de Tachiones, pecaba de no tener una mierda de trasforma, vale, eso todo es la lava. Ok, vale, estos son los niveles de campeón, muy bien, y estamos con esto, derrota a enemigos, lanza enemigos a la tecnolava, fragmentos de memoria, supongo que lo soltarán sin más, y completar todos los desafíos, uff, vale, este es el que estoy haciendo ahora, completo el desafío de la sala roja, uno, sin más, pues vamos al tema. Pero si no, salís fuera, no me vale. Vale. No me olvidas de la parte central Nah, tengo que levantar los tomas ¿Vale? Por favor Eso me pierdo Estoy bien Vale, pues voy a usar eso entonces No Vale Problema Mejor usarle dos de fuera Vale 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 No me pongas No me pongas Yeah No voy No ¡Suscríbete! 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 Radiada, nuestra bomba ¡Câ听emos con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!